El editorial de hoy, con Claudia Vázquez. El editorial de hoy, con Claudia Vázquez. Lo que llama la atención, porque es quizás la primera gestión que realiza en beneficio, si fuera el caso, de los tamaulipecos. Pareciera que finalmente le cayó el 20 a Almaraz de que su presencia en la Cámara Baja es precisamente para legislar en favor de y gestionar en el mismo sentido. Sin embargo, para nadie es un secreto que sus resultados no han sido de mucho beneficio. Y eso por no decir que de nada o ninguno. La verdad es que la percepción ciudadana es en el sentido de que ahora sale a los medios porque necesita de sus reflectores, porque aspira a seguir con el fuero constitucional, porque sabe, y bien que sabe, que aún está pendiente el tema Ipset y los 1.300 millones de pesos que no se ingresaron a sus arcas. El diputado Óscar Almaraz Esmer no debería olvidar que los tamaulipecos ya no son de memoria corta y que sus pendientes, al igual que los de sus compañeros panistas, están en la memoria de los electores. Jamás se ha preocupado por rendir cuentas de su trabajo legislativo, pero esto ya lo tiene claro, porque sus reuniones con operadores políticos no han sido nada tersas. Además, la ambición ha ocasionado el enojo de los panistas de CEPA, que hoy lo señalan de traidor y oportunista.